Aps.co también ha abierto las puertas a la inclusión, iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en personas con algún tipo de discapacidad física. Han encontrado en el programa una mano amiga siempre extendida y siempre dispuesta a brindar asesoría y acompañamiento. Yo sentí unos disparos y vi a la gente correr, entonces yo igual hice lo mismo, yo salí corriendo y cuando noté fue que tenía, pues no sentí ni los impactos, sino que vi sangre en mi cuerpo. Yo fui el que tuve que tomar la decisión de que me amputaran ambas piernas porque ya tenía un daño, una infección interna que me podía desencadenar la muerte. La idea de MAP Colombia no surgió como inesperadamente, sino fue como a raíz de todo ese proceso vivencial que yo tuve, el de enfrentarme a barreras diarias, desde el salir de mi casa, desde poder coger el transporte, el de utilizar un parco, el entrar a un edificio. Es así, como en casi tres años de trabajo conjunto, Diego Echeverry y apps.co han logrado que MAP Colombia se haya consolidado como una iniciativa fundamental para la inclusión, una herramienta que permite a la población discapacitada conocer de manera oportuna y eficaz sobre la accesibilidad a lugares como edificios o centros comerciales, haciendo la vida de quienes la usen un poco más sencilla y favoreciendo ampliamente su autonomía. Esa evidencia propia, que las demás personas no vivieran lo mismo que yo he vivido. Quiero dar como un apoyo y como dar una herramienta también para que las personas tengan esas capacidades de ser resilientes, para que la inclusión no sea a partir de la sociedad, sino que nosotros también tengamos herramientas que nos ayuden a incluirnos en ella y aportar a ella. Porque también tenemos derechos, pero también tenemos deber de aportar a la sociedad desde nuestra propia condición o desde nuestra propia experiencia. Queremos eso, que enfrenten el reto de vivir, que MAP Colombia les muestre el camino. Gracias. 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 Gracias.